¡Suscríbete al canal! La vida es muy frágil y con el tiempo nos damos cuenta que nos vamos desgastando Pero gracias a Dios, Wilmer también nos vamos renovando ¿Cómo levantarnos ante un golpe tan fuerte en la vida? Ante las pérdidas Genesis capítulo 23, versículo 3, en la Reina Valera del 60, la parte A dice Y se levantó Abraham delante de su muerte Como modo de introducción, Sara es la única mujer en la Biblia que registra sus años 120 años vivió al lado de Abraham Y al lado de aquella mujer que caminó toda su vida con él Él se levantó La pregunta es ¿Cómo él lo hizo? Segunda de Samuel capítulo 12, 19 Palabra de Dios para todos, hay otra historia Que al ver David que sus siervos murmuraban comprendió que el niño había muerto Así que le preguntó a su siervo ¿Ha muerto el niño? Los siervos contestaron, sí, ha muerto En el versículo 20 dice Entonces David se levantó, se bañó, se cambió de ropa Luego fue a la casa del Señor para adorar Después regresó a su casa Y les pidió a sus siervos algo de comer Y hay más escenarios así de esos golpes Que también tú lo has vivido, que lo he vivido yo Que lo vivió Abraham y se levantó Que lo vivió David y se levantó Y yo siempre he predicado de que David se levantó Cambió la ropa, se bañó, comió Y todo el mundo le preguntaba a David que por qué él estaba de pie Y David, si cuando él el niño estaba enfermo David estaba en el suelo Y David, digo una frase Que ya él no podía volver a ir No podía traer al niño a él Pero que un día Él iría a donde estaba el niño Y todo esto Suena muy interesante Porque cuando te toca vivirlo Te comienzas a preguntar Cómo David lo hizo Cómo Abraham lo hizo Cómo lo hacemos Yo he visto boceadores como un Mohamed Ali Que lo han golpeado Y de repente está en el suelo Y de repente cuando la pelea Se veía que Mohamed Ali iba a perder Mohamed Ali de repente se levantaba Y daba sus mejores golpes Y yo creo que lo hará el tema fue el tema después de un gran golpe Yo creo que hay eventos en nuestra vida que nos van a golpear Pero está en cada uno de nosotros Nuestra capacidad de poder responderle a la vida Con golpes Con golpes de fe Con golpes de fuerza Y voy a traer a A este mensaje A Pedro Porque el apóstol Pedro Sabe que el maestro Escoge a Pedro Y Pedro era una persona bien Bien problemático Con un carácter diferente Y qué bueno que Dios no nos escoge Porque tengamos El mejor carácter O porque seamos demasiado buenos Dios nos escogió Porque aún nosotros siendo malos Él es bueno Y pone su bondad en nosotros Y vive en nosotros Aún siendo nosotros imperfectos Un Dios perfecto Habita en la imperfección Que somos tú y yo Y Dios escoge a Pedro Y Pedro sabe el golpe fuerte Cuando niega al maestro Vivir Bajo ese marco de haber negado al maestro Cuando en un momento dado le digo Tú eres ser Cristo Y Jesús le digo Pedro bienaventurado eres Porque este principio No te lo reveló sangre Ni carne Sino mi Padre Que está en los cielos Y Pedro comenzó a entender Que había una revelación De lo que era Cristo En su vida Pero de repente hubo un escorpio Pero de repente hubo un escorpio que recibió Pedro Que esa experiencia de fe Como que se esfuma Y es ahí donde uno se pregunta Y es ahí donde uno se pregunta Como David lo hizo Como Abraham lo hizo Porque yo quiero decirte Que a un Jesús Siendo 100% 100% Dios Pero 100% Pero 100% hombre No se desligó Del dolor Jesús ante Lázaro Lloró Expuso su dolor Y nadie le dijo a Jesús Deja de llorar Porque tú eres el Hijo de Dios Jesús lloró Porque quería ser Igual Para que tú y yo Podamos entender Que Jesús Comprende tu dolor Que Jesús Comprende Como a pesar De los golpes En la vida Aún en medio de ellos Te has podido Sobreponer Has podido Levantarte Has podido Caminar Aún con lágrimas Pero ha avanzado En la vida Pero entonces En Hechos de los Apóstoles Siur Capítulo 12 Versículo 8 Ahora Trancan a Pedro Luego de la muerte De Esteban La iglesia Era perseguida Y comienza El pueblo de Dios A dispersarse A moverse Y a veces Dios permite Persecución Permite Prisión Porque cuando más A nosotros Los políticos Los gobiernos Tratan de oprimirnos Más nos multiplicamos Cuando dicen Amén Dile al que está Al lado tuyo Más nos multiplicamos Mientras la maldad Más se multiplica También hay una Generación de Dios Que avanza Y se multiplica En Dios Hay alguien Que diga Amén Entonces vamos a ver Como Después de un gran Golpe Podemos levantarnos Dice Hecho de los apóstoles Capítulo 12 Versículo 8 Reina Valera Del 60 Le dijo El ángel Ciñete Y átate La sandalia Y lo hizo Así Y le dijo Envuélvete En tu manto Y sígueme Quiero que mi esposa Me presente En oración Gloria a Dios Gloria a Dios Padre en el nombre Poderoso De Jesús Te presento A mi amado Nuevamente Señor Desde que me tiré Esta mañana Lo presenté Y le envié Un mensaje Le puse Dios Renova tu fuerza Y declaramos En esta hora Mi Dios Porque la palabra Nos retorna Tras vacía Mi Dios Yo te pido Que seas tú Fortaleciéndolo Renovando tu fuerza Señor A través de la palabra Porque la palabra Es para ti Y para mí En esta hora Y yo te pido De manera especial Que seas tú Usándolo Como instrumento Y renovando tu fuerza En el nombre Poderoso de Jesús Amén Te damos gracias Señor Amén Denle un aplauso Fuerte al Señor Dianita Pues la historia Habla en Hechos De los Apóstoles Capítulo 12 Del 1 al 2 Que en el mismo tiempo El Rey Herod Echó mano A algunos de la iglesia Para maltratarles Y mató a espada A Jacobo El mano De Juan Imagínese Luego de Cristo Haber resucitado Y haberse ido al cielo Y me llama la atención Que hubo una Algo que estaban haciendo Para buscar un boleto Para poder ir Al espacio Y hubo un hombre Que pagó 28 millones De dólares Para buscar Una silla Para poder Viajar al espacio Porque ahora La humanidad Ahora están Fabricando Estos tipos De aviones De yen Donde Donde nada más Para entrar El presidente De Amazon Que sale De Amazon Para ir Al espacio Dile al que está Al lado tuyo Tu boleto Es gratis No tienes que pagar Un millón Dile Hace más de dos mil años Hubo uno que dijo Que te iba a llevar De aquí Hacia allá arriba Por eso que tenemos Que estar agarrados Del Señor ¿Cuánto dicen amén? Que si hoy nos toca Podemos irnos ahí Porque aquellos que pagaron 28 millones Y no tienen a Cristo Se quedan Deambulando en el espacio Alaba la gloria de Dios Pero tú y yo Nos levantamos Como dice la Biblia En una nube Y todo ojo le verá Hay alguien que dice amén Hermano Eso Dile al que está Eso es para ponerte contento Que ese pasaje Está gratis Para ti ¿Cuánto dicen amén? Por eso Tenemos que guardarnos No importa la persecución No importa las situaciones Que nosotros Podamos estar viviendo El Evangelio Siempre has tenido Enemigos Distractores Siempre has tenido Enemigos Aún dentro Enemigos por fuera Pero la Biblia dice Que el cielo y la tierra Pasará Y su palabra No pasará Y la puerta del infierno Nunca prevalecerán Contra la iglesia Hay alguien que diga amén Matan a Jacobo Mira el golpe Ya uno de los discípulos Es eliminado a espada Entonces en el versículo 3 Y viendo que esto Había agradado a los judíos Procedió a prender También a Pedro Eran entonces Los días de los panes Y levadura Viendo que esto Le había agradado A la gente Y en los que vemos Hoy en día Los políticos Muchos políticos Ven que lo que esto Le agrada a la gente Y por eso Han sacado a Dios Porque es mejor Obedecer a Dios Que obedecer a los hombres Por eso es que digo ¿Cómo puedo decir God bless America Si saco a Dios De la ecuación? ¿Cómo puedo decir Que Dios bendiga Nuestra isla Si quieren sacar A Dios De la escuela Quieren sacar A Dios De la familia Quieren sacar A Dios De los niños Entonces Ahí es que yo Puedo entender Que a pesar De todo esto Dios siempre Va a levantar Una generación De esper Una generación De avance Y ellos Procedieron A encarcelar A Pedro Armando Como esto Agradó A los judíos Esto agradó A la multitud Vamos a seguir Oprimiendo Este pueblo Vamos a seguir Poniendo la estraba A este pueblo Y dice el versículo 4 Y habiéndole tomado Preso A Pedro Le puso En la cárcel Entregándole A cuatro grupos De cuatro soldados Cada uno Para que le custodiase Y se proponía Sacarle al pueblo Después De La Pascua ¿Cuántas veces Nos llegan situaciones Donde nos sentimos Encarcelados? Esta experiencia De Pedro Yo la quiero traer A la experiencia Que tú has tenido Ante los golpes De la vida La experiencia Que he tenido Ante los golpes Me acuerdo Que el día Que murió mi mamá Ese día Yo prediqué Ese domingo Prediqué con dolor Pero prediqué Y un día Como hoy Una semana Donde recibo La noticia Que sabía Que iba a llegar Siempre le decía Luna Que tenía El teléfono Tramperido Si me llama Ni me diga nada Ni No me diga nada Cuando yo termine De predicar Me dice Si hay alguna noticia Siempre yo sabía Que un día Me iba a llegar La noticia Y siempre creemos Que estamos preparados Para recibir Este tipo De noticias Yo creía Que mi fue Era suficiente Que mi fuerza Estaban Equipado Y preparado Para recibir El empate De esta noticia Me engañé A mí mismo Porque me sentí Encarcelado Aún así Le estoy predicando Desde esta cárcel Si yo les digo Que tenía deseo De salir Le miento Desde ese domingo Yo no he salido De mi casa Salvo a buscarla Al aeropuerto Y a llevar A mi hermana Al aeropuerto La calle No me da sentido Porque no solamente Perdí a mi papá Al verlo a ellos En casa Comer En verlo a ellos Con la bulla Era como yo Diciendo a la papá Mira como están Todos hoy Comiendo Como te gustaría Verlo Y ese recuerdo Es lo que es Más fuerte Es aún más fuerte Que saber Que sus ojos Se cerraron Y Pedro Estaba custodiado En la cárcel Versículo 5 Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración a Dios Por él La oración Era que nos mantiene De pie El día del funeral De mi padre Sentía que Dios Tomaba una manga De bomberos Para inundarme De amor A través de ustedes Ahí es que Te das cuenta Que hay gente Que ora por ti Que te ama Que llora contigo Ese día del funeral Que se prende En fuego Parte de monasillo Pero aún En medio del calor Sin luz En aquel lugar Yo veía A la gente Llegar Yo sentía El abrazo Yo sentía Aquí estoy Sentía una Samari Que no pudo llegar Le vi a la gente Que no pudo llegar Por la cuestión De que Se armó Un caos total Mi hermano Ernesto Todos Y fue un nivel De locura Pero cada vez Que veía eso A la misma vez Me Me Recomportaba El saber Que era esto Lo que sentía Pedro Cuando estaba Encarcelado Que había una iglesia Que oraba Por él Por eso Cada uno de nosotros Tenemos que aprender Poder orar Cada uno Por los otros Porque tu oración Más allá Tal vez De una llamada Yo tengo mi teléfono Transferido a mi esposa Yo no recibo llamadas Y yo me he tomado Un tiempo Del teléfono Y tal vez Y tal vez No lo vaya Usted A terribensar Y tal vez Usted Decir Pero Pastor Ya O pase La página Hubo alguien Que me Digo Él Tenía 87 Pudía Tener 200 300 Años Pudía Tener 500 Años Ya yo no Tengo a mi Papá Pero la iglesia Oraba por eso Y hay algo Cuando yo recibí La llamada Y usted sabe Que el domingo pasado Tuvimos un culto Con un poquito De prisión Se acuerda Que ese parking Estaba horrible Difícil Y ese lobby Estaba lleno De personas De tantas personas Y la vida dice Que el celo Por la casa De Dios Me consume Y cuando yo Vi esa desorganización Afuera Que no era Parte de nosotros Eso como que Me Me estambaleó Armando Y ese día Me acuerdo Que cuando entré Lo fui a visitar Desde el día 10 de diciembre No hubo un día Que no estuviera Al lado De mi papá Desde llevar un Pan Perú De que La música Había un radio Que había comprado Y les tenía En la esquina Con música Puesta Y a veces Me cambiaban La música Y de repente Entraba Y había una salsa Y ellos Me reuní Con las enfermeras Y los médicos Y lo que hicieron Fue ponerle Un letrero Este radio No se cambia De emisora Y era lo mismo Que le ponía En las mañanas Mientras él Estaba En casa Era la misma Música Pero Cuando salgo Luego que oro Le leí El salmo 37 Ese día Su salmo Preferido Ese día Le canté El salmo 23 Le canté Otra canción Y le oré Y cuando me fui Solamente Le dije A mi papá Viejo Nos vemos Más tarde Que estoy Bien cansado Hoy si estoy Cansado Si él me hubiera Hecho una seña Y me dice No te vayas Que hoy Hubiera quedado Pero ahí arranqué Para casa Y cuando estoy En casa Y recibo Esa llamada Que veo Ese número Del hospital Ya yo estaba Acostumbrado A las llamadas Que es transfusión De sangre Que quiero agradecer A todos los hermanos Que fueron Que iban Al banco De sangre No simple y llanamente Lo haga Por lo que Usted hizo Papá Dele continuidad Al banco De sangre Y me acuerdo Que cuando recibo La llamada Le digo A mi esposa Me están llamando Del hospital Eso es Sangre Y le digo Buenas José Pase Pase por el hospital Yo le digo A mi esposa Para firmar Un papel Y yo ¿Cómo está Él? No le decimos Aquí Hay gente que dice Dios no te lo reveló No Es que a veces Queremos Como que Dios No diga las cosas Hijo En dos horas Va a pasar esto Yo lo único Que tengo que saber Que Él está conmigo Y si Él está conmigo Todo lo que yo Enfrente Habé de superarlo En el nombre de Jesús Pero cuando entré Y digo Le digo a mi esposa Mami Tenemos que ir Me acuerdo que llamo A José Llamo a la pastora Y le digo Pónganse oral Que me llamaron Y arranco Y cuando llego Al hospital Voy a enfermería Y me dicen Tu papá ha muerto Yo creí Que estaba preparado Pero cuando yo sentí Ese golpe Yo sentí Como una mano Que me golpeó Tan fuerte Porque mi papá Sobrepasó Todas las situaciones Cuando Había que darle Una cirugía En Ima Bayamón Yo iba con él En la ambulancia Una operación Ahí yo iba De un de repente Yo iba allí De un de repente Iba allí Y ya estaba acostumbrado A que Él se salía Siempre con la suya Y que A pesar de su condición Él estaba bien Pero ¿sabe qué? Me sorprendió Ya parece que Dios Los tenía planeado Y planificado Me acuerdo que Cuando entré A esa habitación Elizabeth Estaba la música Puesta Y Inmediatamente Vi el cuerpo Apagué la música Y como hablando Con Él Le decía Papá Se apagó la música Y ahí me desconecté No sé Pero es como cuando Tú te sientes Encarcelado Y yo vengo A decirte En esta hora Que a pesar De los golpes Que tú y yo Podamos tener En la vida No solamente La partida De un ser querido Un divorcio Un fracaso Un negocio Dios Dios nos entiende Dios Nos comprende ¿Sabe por qué? Porque Cuando me sentí Encarcelado Nuevamente En el dolor Y en el desespero Dice Hechos 12 6 Cuando Herodes Le iba a sacar Aquella misma noche Estaba Pedro Durmiendo entre dos soldados Sujeto con dos cadenas Y los guardias Delante de la puerta Custodiaba la cárcel Mientras Pedro Estaba durmiendo ¿Por qué? Pedro dormía En la crisis Porque había una iglesia Que oraba Por Pedro Mientras tú y yo No mantengamos En esa herramienta Mega poderosa De orar Los unos Por los otros Hay gente Que van a dormir Tranquilo Hay gente Que pueden estar Tranquilo Tu oración Puede cambiar El desenlace De un final En un matrimonio Tu oración Puede cambiar El estatus Emocionar De una vida Tu oración Puede cambiar Las circunstancias Que otro Lo has tenido Aislado Encarcelado La oración Por eso Jesús Siempre que hacía Todo Iba A orar Porque si yo vengo Y le digo Que me tiraba A orar Le miento Es ahí Donde Dios Levanta A otro Para orar Para podernos Nosotros Levantar Y estar de pie Porque cuando Te tira De rodillas Lo único Que piensa Pero Dios Pero Dios Entonces tú Decide Deja mejor Dormir Pero Dios Dile al que está Al lado tuyo Dios Conoce tu dolor Dios Dios Conoce Por lo que tú Estás pasando Ya que como Él lo conoce Todo Mientras Pedro Estaba encarcelado Y mientras tú En esta hora Tal vez Estás encarcelada Tal vez tu hijo Está encarcelado En un punto De droga Está encarcelado En la depresión Está encarcelado En los problemas Está encarcelado En el alcoholismo Está encarcelado En el problema Mientras estaba ahí Dios sabe Hasta donde Tú puedes soportar Hacia donde Tú puedes Aguantar Dice la Biblia En el versículo 7 Aquí se presentó Un ángel Del Señor Y una luz Resplandeció En la cárcel Y tocando A Pedro En el costado Le despertó Diciendo Levántate pronto Y las cadenas Se le cayeron De las manos Dilar que está Al lado tuyo Se presentó Un ángel Y una luz Resplandeció Dios vio Tu oscuridad Dios vio Los momentos Oscuros En los que tú Has tenido Que vivir Pero Dios Envía esta palabra Para que pueda Resplandecer Tu entorno Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Le despertó Hoy vengo Con esta palabra A despertar Tu fe A despertar Tu confianza En Dios Porque cuando Estamos Encarcelados Necesitamos Necesitamos Despertar Le despertó Y le dijo Levántate Pronto Hay gente Que están Despiertos Pero están En el suelo Y hay una mujer Que me debe Estar Escuchando Ahora Por Juncker 93 Ella se llama Omaira Ení Cruz Y el jueves En el funerar De mi viejo Que yo Estaba Postergando Le decía Dios Yo creo Que hoy Yo no voy A poder Hacer esto Yo no sé Cómo vamos A bregar Con esto Mire lo que Ella me escribió Y es ahí Donde tuve Una respuesta De Dios Como que De un de repente Resplandece Despierta Aunque despierte Con el dolor Pero despertaste El dolor Está ahí Pero despertaste Y ella escribió Si ella me está Escuchando Quiero honrarte Públicamente Yo no la Conozco Wow Ahora lo leí Mucha fortaleza Y paz De Dios Sabe Que la pandemia Me ha traído Algo buenísimo En mi vida Yo soy apartada Hace 18 años Y desde marzo 2020 He estado Yendo los domingos Comenzando tu día Con Dios Y por supuesto El culto Que usted da Hasta fui a Ohio En marzo De este año Y lo escuché En YouTube No me lo pierdo Y los sábados Estoy contando Las horas Para que llegue Al principio Lo oía Y los subía Para que los Del residencial Donde vivo Lo oyeran Y después Un vecino Que lava los carros Con todo el volumen High Le pone el culto A todo lo que da Le apodé Santazo Mi compañero Que es apartado También desayuna Dito Llorando Oyéndole usted Predicar Y yo El Espíritu Santo Me habla Cada domingo A mi vida Me he acercado Más a Dios Y he aprendido Tanto con sus mensajes Ah Y nadie me llama En la semana Y en la hora De usted predicar Me llama Mi sigo Y nieto Por cámara Le corto Y les digo Los dejo Estoy oyendo La predicación Se sorprende Cuando pase Por la pandemia Iré a visitar Su iglesia Aunque soy de Ceiba Le escribí Todo esto Porque en medio Del dolor Que usted está sintiendo Quiero que sepa Que a mi en lo personal Me ha ayudado tanto La gloria sea de Dios Me ha hablado directo A lo que pido Y oro A veces me deprimo Y me da miedo Y Dios a través de usted Me pompea Y me da fuerza Gracias Mi más sentido Pésame Que Dios te bendiga mucho Y me gozo con usted Hablando inglés Dios Lo que no entendí Es por qué Se ríe conmigo Hablando inglés Porque mi Esa es la parte Que no entendí Y cuando ella me dijo Eso Era Como ese ángel Que de repente Llega a tu cárcel Yo solamente Le escribí Por una sola vida Que yo conquiste Para Cristo Mi propósito En la tierra Ya está completo Es decir Que en residenciales Mientras nosotros Estamos aquí Tienen este culto En alto volumen Gloria al Señor Más allá De que entre una llamada Es saber Que hay un montón De personas Que están ahí Conectados Y esto Lo que nos quiere decir A cada uno De nosotros Que a pesar Que como nos sintamos En la vida Tenemos que aprender A despertar A levantarnos Porque hay algo más La vida Nos va a brindar Más cosas Por eso En el versículo 8 El ángel Le dijo Cíñete Átate la sandalia Y lo hizo así Y le dijo Envuélvete En tu manto Y sígueme Cíñete Apriétate El pantalón Apriétate La parda Átate la sandalia Deja que Dios Guíe tus pasos Envuélvete En tu manto Apérrate A tu llamado Envuélvete En la vida Sígueme Aún en el dolor Aún en la crisis Te llevaré A aguas de reposo Y Pedro Lo hizo Así Hazlo tú En este día Levántate Aunque llore En el trayecto Despierta Versículo 9 Y saliendo Le seguía Pero no sabía Que era verdad Lo que hacía El ángel Sino que pensaba Que era una visión Versículo 10 Habiendo pasado La primera La segunda guardia Llegaron a la puerta De hierro Que daba la ciudad La cual se les abrió Por sí misma Y salido Pasaron una calle Luego el ángel Se apartó De él Dilar que está Al lado tuyo El Dios Que abrió La primera puerta Abrirá la segunda Abrirá la tercera Abrirá Cuanta puerta Sea necesaria Para que tú Te desplace Para que tú Avances Para que tú Crezcas Para que tú Funciones Abrió la primera El Dios Que te abrió La puerta En el pasado Te la va a abrir En el presente Y ya la de mañana Está abierta Solo tienes Que despertar Solo tienes Que levantarte Pero cuando llegaron Manuel cuando llegaron A la puerta De hierro Y es cuando tú Llegas A un punto Donde tú dices Esto no lo puedo pasar Cuanto estaba En un punto Que tú dices Esto si no puedo Cuanto estaba En ese punto Que tú dices De aquí yo Belén yo De aquí no De aquí no puedo más Y de repente Pedrito Mientras iba Caminando Creyendo Que ese era El punto Pinar Y hay gente Que el enemigo Le ha dicho Con esa puerta De hierro Aquí acabaron Tus sueños Aquí acabaron Tus proyectos Y de repente El diablo Te dice Que esa puerta No la va a abrir Nadie Y de repente La puerta Se abre Sola Ay, 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 ay Venir en el nombre De Jesús Cuando pasaron La puerta Yo me imagino A Dios Diciéndole al ángel Mijo Arranca para acá arriba Que te voy a mandar Ponte Elizabeth y Luna Y de repente Pedro Pastor Florido Comienza a caminar Sin el ángel Y Pedro dice ¿Dónde está el muchacho Que andaba conmigo? Ahora fue Ayudar a Angelunia y Elizabeth Ayudar a Nestalí Ayudar a Siul Ahora fue Ayudar a Mirla A poder salir De donde ellos Estaban encarcelados Fue a visitar A Tania Fue a visitar A Vicente Alaba la gloria de Dios ¿Y por qué me dejaste solo? Porque ahora Te he dado la autoridad Para tú caminar Con tu fuerza Ahora te doy la autoridad Para tú avanzar Ahora te toca a ti caminar Yo te llevo en los brazos Cuando no puedes Pero ahora no te voy a cargar Ahora tú tienes que aprender A caminar Ahora tú tienes que aprender A correr Pero es que tengo el dolor Pero tú tienes que correr Dile al que está al lado tuyo No te quedarás en el suelo Dile te levantará Porque su palabra te da razones Para hacerlo Su palabra te da miles de razones De por qué te vas a levantar Es que el divorcio Me golpeó Es que esto me golpeó Dios te ha cargado En su brazo Pero ahora te dice La puerta la voy a abrir Pero vas a caminar Vas a comenzar Es que voy a llorar Pero vas a avanzar Entonces Pedro Volviendo en sí Dijo Ahora entiendo verdaderamente Que el Señor Ha enviado su ángel Y me ha librado De la mano de Herodes Y de todo lo que el pueblo De los judíos esperaba Volviendo en sí Vas a entrar en razón El Señor ha enviado su ángel La salida Te la dará Dios A tu crisis Me ha librado De la mano de Herodes Dios te va a librar De la mano De tus angustiadores Y de todo lo que el pueblo De los judíos esperaba Todos los que pensaban Que de esta no te levantaba Glorificarán a Dios Al verte de pie Todos los que esperaban Tu derrota Tendrán que verte En tu victoria Todos los que pensaban Que todo acabó Van a decir Pero todavía había una puerta Todavía quedaba una puerta Aquella puerta grande ¿Cuál es la aplicación? Abraham se levantó Aun viendo a la muerte A su lado David se levantó Bajo el mismo escenario Hoy tú y yo Nos levantamos Aunque la vida Nos haya golpeado Y lo hacemos Porque Dios envió Al rescate Por nosotros A través de Jesucristo Dios conoce Nuestras debilidades Nuestras fortalezas Él es el Dios Que conoce Todo de mí Y todo de ti Aunque hoy Hemos llegado Golpeado A mí me golpeó La partida De mi padre Algo que al igual Que mi mamá No voy a superar Pero si me voy a Sobreponer Me levantaré Dios no se delicó Del dolor Ante Lázaro El dolor Nos llegará Pero Dios Volverá a rescatarnos Cuando estemos En el suelo El ángel Le dijo Ciñete Átate la sandalia Y lo hizo así Y le dijo Envuélvete En tu manto Y sígueme Es decir Después de un golpe Dios te ciñe De poder Después de un golpe Dios te envuelve En tu llamado Después de un gran golpe Dios te ata la sandalia Y luego te dice Sígueme Ya la depresión No tú no la vas a seguir Ya la depresión Ya la tristeza Ya el rencor Ya la amargura Ya tú no la vas a seguir Ahora vas a seguir Aquel que es amor Que es perdón Póngase sobre su pie ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!